Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity. Hoy vamos a ver la webcam 4K Brio de Logitech. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Aquí tenemos la caja de la webcam Logitech Brio 4K Pro Webcam. Por este lateral tenemos el código de barras y el contenido de la caja. Por aquí atrás nos dice que tiene 3 años de garantía y es compatible con Mac, Windows 10, Windows 8 y Windows Hello. También está certificado por Sky para empresas y es compatible con Cisco. Por este lateral son los números de teléfono de las sucursales de Logitech. Abrimos la tapa y encontramos directamente la webcam. Ahora la veremos y sacamos esta cajita. A ver qué es lo que incluye. Destapamos. Aquí tenemos un cable USB 3 a USB de tipo C y vemos que viene con un velcro. Vamos a ver la longitud del cable. De aquí hasta aquí tenemos un metro cincuenta más este trocito son dos metros de cable. Esto es una funda para guardar nuestra webcam. Es de tela de color negro. Y por aquí podemos ver la marca. Esta es la tapa para cuando no estemos usando nuestra webcam cerrarle los ojos para que no nos espíe. Por aquí tenemos instrucciones ilustradas. Las condiciones de la garantía en varios idiomas, incluido el español. Y más condiciones de garantía. Aquí tenemos la webcam, la sacamos y esto lo quitamos. Retiramos el plástico protector. Esta es la webcam. Alrededor es metal. Todo lo gris es metal. Y lo negro es plástico. Aquí tenemos el enganche para nuestro monitor. Es ajustable. Aquí tenemos los dos micrófonos de la webcam. Por lo tanto, va a grabar nuestro audio en estéreo. Aquí tenemos la marca. Un pequeño LED. El objetivo. Un sensor óptico. Y un sensor infrarrojo. Vemos que todo alrededor es de color gris y negro. Por la parte trasera tenemos el conector USB de tipo C. Aquí abajo tenemos la pinza para sujetar nuestra webcam desde el monitor. Vemos que es ajustable. Y este soporte se puede quitar. Tan solo tenemos que tirar hacia afuera. Quedando al descubierto una pequeña rosca para enroscarla en un trípode en caso de que nos haga falta. Ya la tenemos enroscarla. Y la webcam quedaría de esta forma en el trípode. Y aquí tenemos todo el contenido de la caja. Aquí tenemos el estuche para guardarla. Las instrucciones y las condiciones de la garantía. La tapa de privacidad de la webcam. El soporte de la webcam para nuestro monitor. De los dos metros de cable de USB 3 a USB C. La webcam Logitech Brio 4K. Alineamos estas dos rayitas con estas otras dos rayitas. Lo colocamos así. Y aquí atrás nos queda este cuadradito. Pulsamos. Y ya hemos puesto de nuevo el enganche. Ahora vamos a conectar nuestra webcam. Para ello necesitamos el cable que viene incluido. Cogemos este extremo. Que es el conector USB de tipo C. Y lo conectamos aquí. Empujamos hasta que se oiga un clic. Y ya está conectada. Y ahora este conector USB. Lo conectamos a un puerto USB 3. Si lo conectamos a un USB 2 o inferior. No podremos grabar en 4K. Abrimos este enganche para colocarlo en nuestro monitor. Aquí tenemos el monitor. Y yo he colocado el enganche de esta forma. Como si fuera la mitad de un cuadrado. Ahora tan solo lo ponemos aquí en el centro. Y soltamos. Y ya la webcam. No se mueve ni se cae. Ahora le vamos a poner la tapita de privacidad a la webcam. Aquí tenemos esta parte que tiene estos dos raíles. Que están acolchados. Lo ponemos aquí en el centro. Encajamos. Y tan solo tendremos que bajar la tapita. Y ya le tapamos el ojo a la webcam. Y para usarla de nuevo. Simplemente levantamos y listo. Recuerda suscribirte. La cámara cuenta con 13 megapíxeles. El enfoque es automático. Aquí abajo tenemos dos micrófonos. Por lo tanto obtendremos audio en estéreo. Aquí tenemos la marca. La lente de cristal. Un sensor óptico. Y un sensor de infrarrojos. Cuando iniciamos la webcam. Se enciende el LED. En color blanco. Mientras está encendido. Es que está funcionando. Pues ha llegado el momento. De hacer las pruebas con nuestra webcam. Ahora mismo estamos realizando la grabación. Con la webcam Brio de Logitech. Estamos grabando a 4K. A 30 FPS. Y el audio que estás escuchando. Lo está recogiendo los dos micrófonos de la webcam. La distancia máxima. Para que la webcam pueda recoger nuestro audio. Es de 1,22 metros. Me voy a poner aquí en pequeñito. Pulsando esta opción. Que es 1 pequeñito y el 2 grande. Y aquí podemos ver el programa. Aquí tenemos el origen 1. Donde tengo seleccionada la cámara Logitech Brio. Pero puedes capturar la pantalla 1. La pantalla 2. En caso de tener otra pantalla. O capturar ventanas. Aquí podemos seleccionar la frecuencia del cuadro. La exposición. Y ajustar el campo visual. Este es el campo visual de 65 grados. Este es el campo visual de 78 grados. Y este es el campo visual de 90 grados. Podemos activar o desactivar el HDR. Hacer zoom manualmente. Mover la pantalla en la dirección que nosotros queramos manualmente también. Tenemos para activar o desactivar el enfoque automático. Para el equilibrio de blancos. Ajuste de imagen. Donde podremos modificar los diferentes ajustes como a nosotros más nos guste. Control de parpadeo para evitar el efecto flicker. Podemos seleccionar entre 50 Hz o 60 Hz. El chroma key. Por si tenemos un chroma detrás. Podremos hacer que desaparezca usando uno de estos dos colores. Según el chroma que estemos utilizando. Si es verde. Seleccionamos el verde. Y si es azul. Pues seleccionamos el azul. Y aquí tenemos dos barritas de ajuste. Desactivamos aquí. Y tenemos la configuración avanzada. En la que podremos voltear horizontalmente. Y verticalmente. Este es el origen 2. Donde podremos seleccionar lo mismo que dijimos anteriormente. Desde la webcam, las pantallas y las ventanas de nuestro PC. Aquí tenemos para si queremos poner una marca de agua aquí abajo a la izquierda. Poner una superposición de texto. La duración que queramos que tenga nuestro texto. Por ejemplo desde 2 segundos hasta indefinido. Tras 2 segundos debería desaparecer. Ahí está. Y aquí podemos elegir los estilos. Como puedes ver hay opciones que están con el candado. Eso es porque quieren que compremos la versión premium. También podremos elegir los colores de las letras. Y el tamaño de las letras. La alineación. El fondo. Efectos de escena. Poner filtros. Bordes. Y transiciones. En esta opción podremos seleccionar la resolución que nosotros queramos. Desde 720p hasta 4k. Según la resolución que nosotros elijamos. Pues tendremos diferentes FPS para elegir. Por ejemplo en 4k tenemos desde 24 FPS. 25 FPS. Y 30 FPS. Aquí seleccionaremos el codificador de vídeo. Que en mi caso es NVIDIA NBENG. En tu caso puede ser otro. Aquí cambiaremos la ubicación donde se guardan las capturas que hacemos con la webcam. En esta opción pues seleccionamos los micrófonos. En mi caso estoy usando este micrófono ahora mismo. Y lo tengo seleccionado. También te aparecerá el micrófono de la webcam. Y el micrófono que en tu caso tengas conectado a tu ordenador. Aquí abajo tenemos los accesos directos. Y aquí el perfil. Una vez tengamos ajustada la webcam como nosotros queramos. Iniciamos sesión. Y hacemos una copia de seguridad. Si algún día formateamos o cambiamos de ordenador. Simplemente descargamos la copia de seguridad. Y todos los ajustes de la webcam estarán como antes de borrar. O cambiar de ordenador. Pues eso es todo amigos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.